Muy buenas herpicos y herpicasso y les traigo un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront A ver si ahora me voy a equivocar yo Pero tengo entendido que no tiene nada que ver con Battlefield A ver, nada que ver en el sentido de que sea la misma saga, ¿vale? Vamos a jugar al multiplayer Os voy a dar mi opinión sobre este juego Para empezar, este juego tiene menú ¿Vale? Y eso es algo que me ha encantado No es como el Battlefield 4, por ejemplo, que tenías que usar el navegador Si querías, pues, jugar al multiplayer o a la campaña o a lo que sea Tenías que usar el puto navegador A ver, voy a jugar un poquito al Battlefield Pero... ¿Qué? Pero, ¿qué mierda es esta? ¿Dónde está el menú? ¿Por qué se me abre el navegador? Que yo quiero jugar, no quiero el puto navegador, joder Y si no tenías internet, no podías jugar ni a la puta campaña Y eso es una gran putada No es como este, que necesitas usar el navegador Y eso me encanta Bueno, para empezar, antes de meterse en la partida Ya de por sí, vemos los jugadores que hay ¿Vale? 40 de 40 Aquí para empezar Nuestro aspecto, que no podemos cambiarlo en la beta Las armas, que de momento hay 4 Esto de aquí, que son como objetos Que vas desbloqueando a medida que avanzas de nivel Y consigues dinero de este de aquí Y te los equipas aquí Que aquí me quiero equipar esto Y aquí me quiero equipar esto Y bueno, vamos a echar una partida, ¿vale? Para enseñaros lo que sería el nivel... Para empezar, la manera de aparecer mola bastante Y me ha gustado la manera de aparecer No os voy a mentir Más cositas Wow El Darth Vader Es mi puta madre Más cositas En el aspecto gráfico Pues la verdad es que los gráficos que tiene son bastante buenos Bastante mucho Me han gustado muchísimo los gráficos Pero eso sí, en un juego Lo que menos cuenta son los gráficos En cuanto a gráficos Vemos que, pues Está bastante bien En cuanto al sonido, también Podemos configurarlo Por si tenemos casco 7.1 5.1 Vale, y eso es algo que me ha gustado Lo que de momento no soy capaz De ver Es quitarle a música Ya que a mí la música, pues No me gusta en ningún juego Pero no soy capaz de quitársela Pero vamos, tampoco le voy a poner Mucho... Muchas pegas a este juego Ya que es una beta Y de aquí a la versión final Cambiarán muchas cosas Vale, por ejemplo En esta versión No, no se recarga Es decir, las balas son ilimitadas Se ha petado ¿Qué coño? Star Wars Battlefront dejó de funcionar Me cago en su puta madre A ver, ¿por dónde iba? Se va a cerrar el juego Sí Nunca me había pasado Ningún otro juego Es la primera vez que me pasa Me imagino que porque está en beta O algo, no sé Lo que iba diciendo Las balas son infinitas Es decir Como veis hay una vara Ahí Se calienta el arma En cuanto se ventila Ya podemos volver a disparar Es súper fácil No tenemos que recargar No sé si eso es una ventaja Una desventaja A veces se tarda más en Esperar que esto se enfríe Que a recargar un arma Normal ¿Sabes? Pero bueno Yo esto lo estoy comparando Con Battlefield Más cositas que ver Pues el sonido ya lo dijimos El 7.1 Está muy bien Algunos juegos que no admiten Este sonido Que simplemente admiten Hasta 7.1 Me cago en tu puta madre Más cositas La vida La vida no la dice Es decir Como vemos No hay ninguna parte Que nos diga Tienes 100 de vida Hasta que no nos da un impacto No podemos ver la vida Que nos queda De mientras Pues siempre tenemos Máximo de vida El minimapa Que está abajo a la izquierda Es una puta mierda A mi no me gusta A mi no me gusta nada El minimapa Lo siento Pero a mi no me gusta Es que no me gusta Vale que sea redondo Vale pero No sé No 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 me gusta El minimapa Hay naves Y cositas de estas El puntero Por decirlo de alguna manera Se vuelve azul Cuando apuntas a un amigo Sabes Diciendo que no dispares Este amigo Y se vuelve rojo Cuando apuntas A un minimapa En plan Si disparas Le vas a dar Pues las granadas Las tiramos También son ilimitadas Simplemente hay que esperar Que se vuelva a cargar Y esto otro de aquí Que es como Un franco tirador Mata de golpe Que tenemos que volver También a A esperar a que cargue ¿Me lo compraría? No No creo que me lo compre Principalmente por el precio No me voy a gastar 70 pavos en un juego No Nunca Nunca lo he hecho Y nunca lo haré No creo que merezca mucho la pena Teniendo en cuenta Que el Battle 3 4 Lo puedes encontrar En Instagaming Por 10 euros No lo he matado Es mierda No creo que se haga Muy rentable Sobre todo Teniendo en cuenta Que tengo el Battle 3 4 Ahí Que me gusta más que esto Porque esto mola Sí Pero no sé Me gusta más el Battle 3 4 Más cositas que comentar Pues no sé Es que esto es una beta ¿Sabes? De aquí a que salga Cambiará Muchas cosas Pero bueno Yo creo que Ya lo he comentado todo La optimización La veo bastante bien Los gráficos Lo veo bastante bien El sonido Lo veo bastante bien La música No soy capaz de quitarla Pero vamos Está en beta Tampoco le voy a poner Muchas pegas Eh Lo ves Ahora está sonando la música Motivo que desconozco No sé por qué Cuando suena la musiquita de Star Wars Vale Sé que es un juego de Star Wars Pero que no sé por qué suena Está bastante bien Pero no me gusta Por ejemplo Los disparos Vale Que son láser Pero no me acaba de atraer Prefiero lo normal Prefiero el battle Pero bueno Yo creo que no tengo nada más que comentar Así que esto ha sido todo Si te ha gustado Dale a like, suscríbete Y tome de puta Adiós Muy buenas Gépticos y Gépticas ¡Gépticos y Gépticos y Gépticos y Gépticos! ¡Gépticos y Gépticos y Gépticos!